a varios pueblos con programas distintos que acerque el gobierno de la provincia a cada una de nuestras localidades. En este caso en particular, aquí en Sinzacate, trayendo una unidad de traslado que como ustedes sabrán es un esfuerzo conjunto que hace el gobierno de la provincia, uno de los tantos programas que tiene, que no ha puesto a disposición para que cada municipio y cada comuna pueda también aportando recursos propios lograr este tipo de vehículo que además como ustedes saben viene equipado con todas las condiciones que se necesitan para que la gente que tiene que ser trasladada, todas las condiciones médicas se puedan cumplir. Así que el gobierno provincial, en este caso yo participo del Ministerio del Gobierno de la provincia. Ha sido un pasado reciente muy ligado con Carlos y con el Pollo, en la legislatura de la provincia cada uno de nosotros representando en su momento al territorio y siempre desde esa óptica hemos tratado, cada uno en nuestra función, de gestionar, de golpear las puertas que hacen falta para que lleguen los recursos del Estado provincial a cada una de nuestras poblaciones. Yo siempre digo, recién estábamos en Villa del Totoral, que el gobierno de la provincia tiene un sinnúmero de programas. Todos, generalmente, cada uno de ellos va destinado a fortalecer el empleo y en este caso las instituciones más sensibles, que además hemos estado viviendo una situación que ha sido muy delicada en todos lados. Y el gobierno ha querido poner recursos exclusivamente direccionados a estos lugares para que puedan paliar precisamente las dificultades que han tenido, en este caso, por ejemplo, los traslados permanentes que han tenido que llevar adelante nuestros hospitales municipales, nuestros hospitales vecinales, en conjunto con el Ministerio de Salud de la provincia, trabajando articuladamente todos los sistemas de salud. Así que este es uno de los tantos programas que la provincia tiene. Pero también muchos otros que nosotros, cuando vamos al interior, los ponemos, los refrescamos en la memoria de la gente porque este es un gobierno, Carlos lo sabe, que trata de que los recursos lleguen. Generalmente, nosotros no escondemos, no solamente anunciamos los programas, sino que le decimos a la gente, lo ponemos a disposición, le decimos a nuestros funcionarios en toda la provincia que nos ayuden a propalarlo, a que la gente sepa de qué se tratan. Nuestros municipios, generalmente, ayudan a que la gente pueda inscribirse, como han sido los programas del Banco de la Gente, los programas Primer Paso, los programas por mí, el PILA, en fin, un sinnúmero de programas que van destinados generalmente a fomentar la producción y el trabajo. Tratar de que le llegue para que alguien tenga la posibilidad de tener un recurso propio, pero también a lo mejor con ese recurso laboral, ayudar a un pequeño o mediano empresario que necesita del trabajo de los vecinos de nuestro norte provincial en este caso. Así que yo les quiero agradecer a todos, a usted, intendente, a Pollo Latimores, que nos ha acompañado, a todo su equipo municipal, a los concejales, a los funcionarios de este municipio, por toda la tarea que vienen llevando adelante en conjunto, invitarlos a que sigamos haciendo.